¿Qué pasa con el río Lontué? Estamos en el sector del Yacal, por acá pasa el río Lontué y desde aquí queremos hacer un llamado porque estamos viviendo una situación muy crítica con respecto al agua. En estos momentos tenemos un déficit de un 75% aproximadamente de precipitaciones. Hay poca nieve acumulada, todo lo que son el río Lontué, el río Claro, el Mataquito, el estero Garretón, el estero Seco, son ríos que riegan toda nuestra zona y en estos momentos están viviendo una situación muy crítica. En el año 1924 hubo una gran sequía, en el año 68, en el año 98 y se dice que esta sequía de esta temporada es la peor de los últimos 100 años. Por eso es que nos queremos sumar a este llamado, a esta alerta que están haciendo las distintas agrupaciones y organizaciones de usuarios del agua. Se trabaja en cada una de las juntas de vigilancia de cada río y ellos están pidiendo a cada uno de los regantes, a cada una de las personas que vivimos en la comunidad que ojalá podamos hacer un buen uso del agua. Invitamos a cada uno de los agricultores a optimizar el riego, a mantener limpios los canales y las acequias, a planificar su siembra, a dejar definitivamente algunos sectores sin sembrar porque no nos va a alcanzar el agua y obviamente en caso de robo de agua dar aviso a carabineros. Invitamos a las organizaciones de usuarios también a hacer turnos de agua. La poca nieve que hoy día tenemos en la Alta Cordillera, con las temperaturas que van a empezar a haber, se va a derretir rápidamente. A lo mejor hoy día sí tenemos agua, pero en los próximos meses la situación va a ser bastante crítica. Por eso es que agradecemos el trabajo que se está haciendo a nivel de organizaciones de usuarios. Compartimos la labor que ellos están desarrollando y queremos desde este lugar, desde acá, desde el Yacal, hacer el llamado para que entre todos cuidemos el agua. Gracias. 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 Gracias.